Me hace una ilusión ponerme este bañador y como tipo catarata, piscina... No sé, tío, pero el momento en que me siento... Y pues eso, la comida es la comida. Quedaban 10 minutos para que cerrase la tienda y pues ahora después lo probaremos. Sobre todo cuando tenga niño. Se me ha mojado, ¿vale? Pero es que no se me ha mojado en el río. Ya es el día siguiente. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 23 de agosto, no veo. Que no cunda el pánico que estoy sola, no viene nadie y me quita la gafa de estas porque es que no veo nada con la gafa. Hemos salido a dar un paseo y ahora ya volvemos a casa que yo tengo barre como en 40 minutos y me gusta llegar antes. Así que nada, quería empezar aquí el vídeo. Acabamos de llegar a casa, me voy a poner todo el equipamiento para barre y ha pasado algo... Aquí no me veis, a ver si aquí... Ha pasado algo y es que hayamos sin rir... Bueno, ha escrito por un grupo en el que estoy con una amiga suya y van a ir ella y otra a unas cataratas... Me caigo... Y como tipo catarata, piscina... No sé, mola mucho. Han mandado un TikTok, lo voy a enseñar por aquí, venga. Lo voy a enseñar por aquí porque me tengo que ir corriendo. Y nada, que si queríamos ir... Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y obviamente Pau ha dicho que no va a ir... Pero una cosa... Ha mandado este vídeo... Como es de guay... Y obviamente le he dicho que yo se me voy... ¿Qué? Pau no puede venir porque está estudiando para una cosa del trabajo... Quiere que se te vea... Y dice que le da mucha envidia... Encima siempre me ha dicho... Vamos a coger algunos drinks... O sea, algunas bebidas... Y vamos a llevar también algunos sándwiches del Homeground... Que es un sitio de sándwiches y ensaladas... Que muchas veces he comprado... Me está acordando de cuando viene Kike que siempre dice... Vamos al Homeground... Porque siempre cogemos comida de ahí... Y que tiene dos restaurantes favoritos de aquí... Sí, que es como sándwiches y ensaladas sanas... Que hay justo debajo de casa... Y es como muy handy... En plan de que muy rápido de bajar... Cogerlo y no tienes que esperar que te lo lleven a tu casa ni nada... Entonces ha dicho... Hemos pensado llevarnos sándwiches de ahí... Y comer allí y no sé qué... Y estar de vuelta tipo 4 o 5... Entonces para mí es perfecto... Porque para esa hora Pau habrá terminado... Habrá terminado... Entonces nada... Estoy pensando en llevarme allí... Pero bueno, antes de seguir pensando... Me voy a ir a Barre... Porque tengo que llegar a tiempo para coger mi sitio... Y nada... Que ahora nos vemos... Estoy súper emocionada con el plan de hoy... Esta semana estoy a punto de llegar a la clase 250... Lo que significa que me regalarán otros calcetines... Y ahora me veis aquí con esto... Pero me lo quitaré cuando empiece la clase... Voy a recogerme el pelo... Acabo de salir de Barre... Y tengo exactamente 25 minutos para ducharme... Vestirme y prepararme y salir... Y por supuesto para hacerme un café... Porque aún no he desayunado... Pero he decidido que voy a gastar 5 o 10 minutos... En llegar a por un acai bowl... Porque no me da tiempo hacerme desayuno... Me apetece algo fresquito después de la clase... Y pues eso... La comida es la comida... Así que... Vamos a por un acai bowl... Gracias a ti también... Aquí tengo el café... Que me lo he puesto para aumentarlo en la ducha... Lentillas puestas... El gorrito... Y este es el outfit del día... Me hace una ilusión ponerme este bañador... Porque me lo compré hace dos años... Es de Topshop... Pero me lo compré en Nostromrack... Y aunque aquí me hace estos flotadorcillos... Pues vamos a llamarlo cuarentena... Pero yo era una talla más grande... Me estaría grande... Y este es que me encanta... Me encanta el escote... Cómo es por detrás... No sé... Me parece muy bonito... Y así la textura que tiene... Me parece muy guay... Y estoy súper ilusionada de ponérmelo... Porque eso me lo compré el verano pasado... Pero como no vamos ni a la playa ni a la piscina... Pues siempre me lo he puesto como camiseta... Bueno, me lo he puesto dos veces solo realmente... Y así voy... Y ahora no sé si ponerme pantalón... Falda o vestido... No sé qué ponerme por encima... Mirad quién hay ahí ya... Hola gatito precioso... Hola... Me voy a poner este vestido... Que es como muy fácil de quitar y de poner... Y creo que le lleva totalmente... Bueno, es que no se va a ver... Pero... Ah, pero esto con esto no pega... Voy a ir que parece que me está... No, no... No... Realmente no pega... No pega, voy a cambiarme... ¿Dónde se va mamá, Gigi? Tú lo sabes... ¿Dónde se va? ¿Eh? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué se pone mamá? ¿Qué se pone? Este pantalón... Así como me lo puse la otra vez... Así me voy... Y ahora voy a prepararme... Ah, crema de la cara... Crema de la cara... Que mirad... Yo uso esta... Se llama Super Whoop... Y es una pasada... ¿Por qué? Bueno, aquí tiene color... Pero cuando la pones en la cara... Mira... Es transparente... Y es que... No... Es que se va... Es que no... Es como si no hubiese crema... No se ve... No, no... Es que no se ve... Y al tacto es como... ¿Lo ves? Terciopelo... Es como si fuese terciopelo... Es una pasada... Sobre todo... Cuando tenga niño... Creo que la forma más fácil es de echarle crema... Y la venden también para el cuerpo... Yo la compré el año pasado en Sephora... Y todavía me queda un poco... Así que la estoy usando... Y es protección 40... Y me la voy a llevar para volver a echarme en un rato... Ya creo que lo llevo todo... Lo único que me ha faltado ha sido... Hacer la cama... Recoger la casa... Recoger el baño... Pero bueno... Si ya lo haré en otro momento... Estoy súper emocionada con tener este plan... Aquí llevo la bolsa... Y ahora cuando me avise sin ring... Tengo que bajar... Esto... Que esto dolía lo que tengo en el congelador... Lo he dejado aquí mientras he metido... Porque todavía no me ha escrito... Aunque ya son las once y media... Ah... Y también me ha salido... Igual que guardo los tarros de cristal... Hay veces... Que aunque pedimos comida a domicilio... Y pedimos que no nos manden las cucharitas... Las guardo por no tirarlas... Así que hoy me viene súper bien... Suelo tener siempre una en la mochila... De leopardo... Y ahora voy a dejar en este bolso... Esta también... Y así cuando pido algo... On the go... Pues un asahi... Un yo que sé... Un arroz... Lo que sea... Llevo esto... Y no me tienen que dar extra... Va a bajar Pau con el hielo... Ayudarme... Y así lo trae... ¿Te da pena no venir? La verdad es que sí... Porque tiene muy buena pinta, ¿no? Sí... Pero bueno... Ya iremos... Fin de semana que quieres... Y Gigi no la íbamos a llevar... Pero... No sé... Es un tropez... Como con el agua... Si yo me baño o algo... Se pone ya a llorar... ¿Verdad? Sí... Cuando vamos dos segundos... Es bastante más fácil... Porque uno se queda con la perra... O el otro... ¿No? Sí... Así no le tenemos que dejar... Así no le tenemos que dejar el tropez a nadie... ¿Sabéis? De que yo me esté bañando... Y alguien esté aguantando a Gigi... Aquí estamos ya de camino a la catarata... Y la verdad que es que... Aunque no hemos parado de conducir por Washington en todo el verano... No deja de impresionarme lo bonito que es todo... Tanto verde... Tanta agua... Y sobre todo ahora en verano... Tanta luz... Es que me encanta... Y no la veía hablando a la cámara... Porque íbamos con otras dos amigas... Y la verdad es que... Se me hace un poco incómodo todavía... Hablar a la cámara... Cuando no tengo mucha confianza con el resto de la gente... Es un poco raro para mí... Así que bueno... Os grabé más o menos... Para que os lleve así... Una idea de dónde estuvimos... El lugar era súper bonito... Y aunque no llegamos a ver las cataratas... Nos tomamos una bebida fresquita... Me llegué a bañar... Aunque no tengo pruebas de ello... Pero os prometo que no se me va a olvidar... Lo fría que estaba el agua... Aunque me hizo mucha ilusión... Porque no me había bañado en ningún sitio... Desde la última vez que fui a España... Allá por el verano del año 2018... O sea... De risa... Pero así es... Así que bueno... Luego me pasó un churrete... Que os cuento justo cuando llego a casa... Así que esperad a ver cómo termina esta historia... Acabo de llegar a casa... Me he duchado... Porque venía con los pies guarrillos... Me he puesto el pijama... Y no sabéis lo que me ha pasado... O sea... Los que seguís el canal desde el principio... 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 Ya sabéis que yo siempre tengo que pagarles un seguro a la cámara... Porque siempre me pasa algo... Bueno... Pues ya me ha pasado... O sea... Y encima es que lo gracioso es que no... Se me ha mojado, ¿vale? Pero es que no se me ha mojado en el río... No se me ha mojado en ningún sitio... Se me ha mojado en el bolso... Y en el momento en el que estamos montándonos en el coche ya para volvernos... Hemos rellenado la cantimplora... Se ve que no la he cerrado bien... Opa... Esa cantimplora se abre... Ahora la enseño... No sé, tío... Pero en el momento en que me siento el bolso chorreando agua por la pierna... Y digo... La cámara, la cámara, la cámara... Bueno... Pues tenía agua por todas partes... No la he vuelto a encender... Obviamente he sacado todo... Lo he despedazado... He sacado absolutamente todo el agua que podía salir con servilletitas y así... Y... Pero aún así quiero ver si se seca y mañana probar... Y si no, pues esta semana me toca una excursión al Best Buy... Y a usar ese seguro que compré... Y nada... Por otra parte me lo he pasado súper bien... Ahora sí vengo muerta de hambre porque llevábamos... Agua, bebidas y palomita... Y eso es lo que comí en todo el día con el Acai Bowl... Así que hay chupado tacos y eso vamos a cenar... Mirad, literal que tengo aquí todas las baterías... Lo que había dentro... Le he quitado las cosas estas que llevo pegadas a la cámara... Y mirad quién nos ha traído muffins... Y aquí hay más... De tiramisú... Ha subido Lidia que ha estado horneando esta tarde... Y pues ahora después las probaremos... Aquí tengo la cámara que le quité el objetivo... Ha estado con esto del flash abierto... Lo de la batería... Todo... Todo el camino una hora y media... A ver si no estuviera rota, por favor... Ya es el día siguiente... Es lunes... Esta mañana encendí la cámara y se encendió... Pero mientras ponía típico la fecha, la hora y no sé qué... Se volvió a apagar y ya no se volvió a encender nunca más... Aquí voy con Pau de camino a Best Buy... A ver lo que nos dicen los del Best Buy... Porque es que es típico... Claro... Intípico que... O sea, es que no puedo yo estar sin seguro... También es... O sea, por una parte... Ayer sí que me enfadé conmigo... Y me molestó... Y pensé que era una desgracia... Pero por otra parte pienso... La uso, la llevo a todas partes... Realmente es que el trote que tienen mis cámaras... No paro de grabar... La llevo a todas partes... No es que de repente... Pues eso... Me vaya a la playa y grabe con el teléfono... Justo en este vídeo sí... Pero por vergüenza... Pero en los demás... Me la llevo a todas partes... Y pues eso... No sé... Lo que he dicho hoy en Instagram... Que si algo enseña la cuarentena... Es que hay cosas por las que... Preocuparse de verdad... Y como... Cabrearse... Y esto al final... Como las cosas materiales... Las cambian... Las pierdes... Se rompen... Se estropean... Todo... Las cámaras... La ropa... Todo... Y no hay que darle tantas importancias... Y más pues eso... Teniendo seguro y así... Pues aparte estoy tranquila... Pero bueno... A ver lo que me dicen ahora... Que nada... Que ahora nos vemos en Best Buy... A ver lo que nos dicen... Desean mi suerte... Nos acaban de decir... Que sí... O sea... Nos han dado una tarjeta... Con el dinero total de la cámara... Para comprar otra nueva cámara... Porque bueno... Al principio nos habían dicho... Que la iban a mandar... Y que podía tardar de 4 o 6 semanas... Por todo lo del COVID... Normalmente son 2 semanas... Todas las veces que la he mandado... Y yo en plan de... Pero es un poco absurdo mandarla... Porque no es que una pizza esté rota... Es que si no es resistente al agua... Va a estar rota... O sea... Es que es estúpido esperar... No sé qué... Y dice el hombre... Bueno... Espera... Voy a ver lo que puedo hacer... O sea... Hemos estado a punto... Si no llego a decir eso... ¿Verdad Pau? De esperar un mes y medio... Y estar sin cámara... Porque claro... Nos dice... Bueno... Puedes comprar una... Pero tienes que devolver en 15 días... Push... Y apretar un poco más las tuercas... Acabamos de llegar a casa... Y voy a hacer una actualización... Porque al final... No me he comprado cámara... Básicamente porque no había señor... De cámara allí... Quedaban 10 minutos... Para que cerrase la tienda... Y me estaba planteando... Cambiar a otra cámara... Entonces como que he dicho... Bueno... Me voy a casa... Lo pienso... No tomo la decisión con prisa... Y hasta si que iré... Mañana o pasado... No sabemos cuándo... Pero bueno... Quería contar por aquí... Lo que había pasado... Básicamente es que... No tenía mucho sentido mandarla... Que no era un golpe... Que es que era agua... Que se había bañado... Básicamente... Nos ha dado el dinero... Y ha sido como... No sé... Súper contento... Súper agradecido... Así que nada... Mañana miércoles... También habrá vídeo... Porque tenía un vídeo de favoritos... Preparado... Y aunque me faltan algunos detallitos... Voy a grabar esos detallitos... Con el teléfono... Espero que... No quede muy mal... Pero así... Me aseguro de tener vídeo... De aquí al domingo... Ya tendré cámara... Grabaré... Y volvemos a estar en la normal... Así que nada... Quería contaros el susto... Y también contaros un poco... La actualización... Y ya está... Millones de gracias... Por todos los mensajes... De cariño en el vídeo anterior... Que de verdad... Yo no me esperaba todo eso... Y ha sido como... No sé... Estábamos súper emocionados... Y yo personalmente... Estaba súper emocionada leyéndolo... Espero que os haya gustado este vídeo... Aunque haya vuelto a ser corto... Pero bueno... Es que... Pues he tenido muchos problemas... Y bastante he oído que he podido solucionarlo... Suscribáis... Que compartáis el canal... Y os mando un beso enorme... Gigante... Y como siempre... Nos vemos en el siguiente... Chao... ¡Gracias!